Para cerrar las intervenciones tiene punto de información asambleísta Fernando Bustamante. Yo pedí la palabra para cerrar. Sí, ya cerramos. Tiene la palabra el asambleísta. A ver, yo quería también referirme a las observaciones hechas por el asambleísta Yandún y por el asambleísta Gilmar Gutiérrez. Quiero recalcar lo que ya dijo María Gustacalle. Lo que ha hecho el asambleísta Gutiérrez es demostrar lo bien que lo hace la policía. La cantidad de captura de drogas es un indicador de eficacia policial. Precisamente porque hay mucha droga que está siendo capturada, pensamos que en general la Policía Nacional, en general, aunque como ya dije en mi propia intervención, la Armada Nacional ha colaborado, la Fuerza Aérea también ha colaborado, complementariamente, por supuesto. Pero, justamente, esas cifras de captura son condicionadas internacionalmente como indicadores de eficacia policial. Estamos en buenas manos en esta materia. Y es también muy claro que el problema no es que no queremos dejar que Fuerzas Armadas participen en la lucha contra estas lacras, sino que ya lo estamos haciendo de acuerdo a un proyecto de ley que fue aprobado por esta misma asamblea el año pasado. O sea, no es que nos estemos negando a ese concurso, es que ya lo tenemos. No necesitamos un nuevo marco jurídico. No necesitamos esta reforma porque ya la hicimos. Ese es el punto central de nuestro informe. Y debo decirles, por otro lado, que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que nosotros necesitamos instituciones con plena prestancia ética, profesional y técnica, y que tienen el apoyo de la población, para luchar contra estos problemas. Y yo quiero creer que el asambleísta Gutiérrez estará de acuerdo en que consideramos a la Policía Nacional un organismo idóneo, dotado de legitimidad y del respeto de la población. Y cuando por alguna razón necesita el concurso de Fuerzas Armadas, de acuerdo con la ley, lo tiene, lo tiene ahora, lo hace todos los días. Quería finalmente cerrar que cuando el asambleísta Yandú se pregunta de dónde hemos sacado los conceptos, bueno, la comisión debatió esto en sendas sesiones. Esto es el resultado del informe de una comisión parlamentaria. Por lo tanto, si quiere usted la fuente, es esa. Y es claro que todas las personas que tienen conocimientos de este tema, que vinieron a hablar a la comisión, coincidieron en los criterios que se expresaron. Nosotros no hicimos este debate en el vacío. Trajemos a las personas que realmente saben del tema a hacer sus ponencias en esta comisión. No estamos inventándonos nada ni sacándolo de alguna revista de Walt Disney. Lo hacemos a partir de, si usted ve, ¿no es cierto?, las actas de nuestras reuniones, va a ver que tuvimos el concurso de la mejor experticia que el país tiene en estos temas. Así que yo quiero dejarle eso bien en claro. Nosotros trabajamos con cierta seriedad, al menos, cuando se trata precisamente de temas conceptuales. Y finalmente, y para terminar, yo quiero insistir. Queremos plantear, mocionar que se archive esta ley por innecesaria, porque ya tenemos el marco jurídico para lograr lo que el asambleísta Gilles G. Montierrez quiere, sus aspiraciones, con la limitación de que no nos parece conveniente a convertir en tarea fundamental de Fuerzas Armadas las tres señaladas en el proyecto de ley. Es decir, queremos que siga siendo, por proteger a las propias Fuerzas Armadas, proteger su misión y proteger su profesionalismo, que siga siendo una actividad complementaria, como lo manda la ley y como lo permite la Constitución. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señores colegas. Yo mociono a la votación.